Pasa lento el tiempo Y mi alma triste Anhela el momento de volver Este corazón ilusionado Vive día a día soñándote La nostalgia me grita Vuelve ya Pues mis ansias de amarte Estallarán En mi mente se anida La ilusión De volver a tu lado mi amor Pues yo no sé vivir sin ti Hasta la primavera es triste y gris De veras yo no sé vivir Mi alma te extraña tanto Y llora el corazón por ti 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 Pues yo no sé vivir sin ti, hasta la primavera es triste y gris De veras yo no sé vivir, mi alma te extraña tanto y llora el corazón por ti No sé vivir sin ti, hasta la primavera es triste y gris